bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de dragon mania legends el día de hoy a ver con un nuevo vídeo pero parece un momentito ya bueno ahora sí sí sé que hace tiempo que no grabó un vídeo bueno pues es que esta semana está muy pero muy atareado realmente en los estudios recién tengo un tiempito de descanso hemos estado full trabajo así que por eso que no he podido traer vídeos bueno vamos a ver las novedades hay ataque de pinza lo que he podido entrar ha ido avanzando es un evento bueno de recolectar no y todas esas cosas la recompensa es este dragón que ya lo tengo pero que si me interesa es este porque es un dragón que no lo tengo dragón de yermo ya salió un dragón de mes pero no lo logré conseguir y bueno tenemos gría relámpago que justo se necesita el dragón de carnaval que aún no me sale y el dragón de cocotero es un legendario también muy bonito y bueno nada más la más morre eterna que tenemos a este dragón aún no ha abierto ningún cofre de 2000 estoy reuniendo todavía el dragón de violín bueno vamos a lo más importante es que la dragomanía en su página de facebook ha publicado bueno ha hecho una publicación sobre el nuevo evento ancestral que va a venir donde obviamente ya el nuevo evento ancestral va a ser del elemento tierra realmente y va a ser bueno porque en este momento sólo han salido dos dragones ancestrales con el elemento tierra que es el dragón de pocra no me equivoco que salió en el evento de fuego que era ancestral fuego y tierra y el de elemento de luz que aquí era ancestral luz y tierra que es solden son los únicos dos dragones que cuentan con el elemento de tierra pero en esta ocasión van a va a ser así en general así que va a haber muchas oportunidades espero que salga un dragón con el elemento fuego porque realmente necesitó uno en el evento anterior que fue el de planta no lo logré conseguir al que más quería que era éste y osgar mírame me quede a nada está muy difícil pero bueno ya no tenía gemas ni nada de eso y bueno pues vamos a ver la la publicación que ha hecho dragomanía así que ya volvemos ya vemos bien pues aquí estamos está la publicación que ha hecho trago manía vamos a ver si la podemos traducir o si no no se puede así que vamos al normalito aquí acá dice te diviertes de fiesta con los divinos pero ahora es el momento de volver a los negocios serios el evento de la tierra antigua está en camino y es hora de aprender más sobre los resistentes antiguos de la tierra dicen esto es polvélez una bestia adorable pero no está nuestra lista para aceptar a los humanos en dragolandia otra vez vamos a jugar a un juego bueno esto sí es del evento que está realizando en el cual hay en el cual este si muchas personas aciertan qué elementos tiene este dragón dragomanía el día lunes es decir la siguiente semana estaría revelando los dragones ancestrales de tierra así que hay que participar obviamente para poder conocer rápido a quienes van a ser los siguientes dragones ancestrales la personal para mí este dragón más parece un como él como la recompensa mayor lo que tienen ancestral divinidad y el elemento mente del evento parece que fuera este pero también parece que fuera ancestral tierra y metal pero bueno ahí hay varios que están comentando y estas cosas que así que hay que estar muy atento a esto y obviamente participando aquí para poder conocer quiénes serán los siguientes dragones ancestrales esperemos que este evento sea pronto tal vez en junio o mitad de junio saldrá este evento así que es una oportunidad para conseguir nuevos dragón citos y mi oportunidad también para completar por primera vez mi colección ancestral ya como completé mi primera colección divina pero que esta vez sea mi primera colección ancestral bueno pues no esto realmente es todo es un vídeo corto que tampoco no hay mucho que hablar de esto sólo es una publicación de dado a conocer bueno no ya sabemos qué elemento va a ser el siguiente evento ancestral y nada nada más bueno eso sería todo disculpen por la demora por haber subido haber tardado en subir vídeo pero en fin bueno como saben los estudios todas esas cosas que uno no puede estar en todas bueno pues realmente eso sería todo hay que estar atento a las publicaciones de dragomanía ver si hay nuevas novedades y todas esas cosas sobre el evento ancestral y ojalá y el lunes salgan los siguientes dragones ancestrales y obviamente en un vídeo los estaremos mostrando cuáles son sus elementos y espero que también indiquen cuál va a salir en el tablero cuál va a salir en los cofres y cuál va a salir por el de colección y cómo será obviamente la recompensa mayor aunque yo espero que no sin duda está bonito igual aunque un poquito aterrador aterrador un gallo pero está bonito bueno pues eso sería todo realmente muchas gracias por ver y nos vemos hasta un nuevo vídeo bye